¡Suscríbete al canal! Les doy una cordial bienvenida a este programa Especiales UCR, específicamente este programa está siendo coproducido por el Colegio de Profesionales en Psicología de Costa Rica, el Colipro y el Canal 15 UCR. Hoy nos acompaña Ana Lorena Rojas Bredi, quien es licenciada en Psicología con 30 años de experiencia en el trabajo sobre abuso sexual infantil. Ese precisamente es el tema que vamos a desarrollar el día de hoy. Ana Lorena, muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Gracias por la invitación. Vamos a entrar en materia. Quisiéramos preguntarle, ¿qué es exactamente el abuso sexual infantil? ¿Qué entendemos cuando estamos hablando de abuso sexual infantil? Sí, claro. El abuso sexual infantil es cualquier acción a través de la cual un adulto o persona mayor que un niño o adolescente mayor, con mayor poder, debido a su edad, a su fuerza, a su conocimiento, o a su lazo de confianza con el niño, aprovecha esa relación de poder para imponer su deseo sexual sobre la persona menor de edad. Y esa imposición del deseo sexual puede ser a través de toqueteos, a través de manipulación al victimario, a través de violación, o sea que existen diversas modalidades de abuso. Sin embargo, la característica común en los casos de niños es su indefensión, ¿verdad? Ellos están indefensos porque tienen un grado de conocimiento menor sobre la sexualidad. Entonces, esto los inicia precozmente en un trato que no es digno, ¿verdad? En un trato que está en contra de su derecho a crecer libremente en su sexualidad. Y entonces, es una afrenta, es un atropello a su experiencia sexual normal. Ana Lorena, este tema es bastante sensible, bastante delicado. Yo quisiera preguntarle, ¿qué conductas específicas pueden ser consideradas como sexualmente abusivas? Claro. Hay un rango muy grande y que puede ser desde besos eróticos, exposición de pornografía a niños, poner al niño a observar relaciones sexuales entre adultos, poner al niño a masturbar a un adulto o masturbar al propio niño o a persona en posición de poder que lo hace contra el niño. El niño incluye también violaciones, tocamientos a las áreas genitales y exposición a todo tipo de material sexual que no sea propio para la edad del niño. Porque lo que busca el agresor sexual es convertir al niño en un objeto para su satisfacción, ¿verdad? Entonces, el niño se ve involucrado en esta dinámica de complacer a un agresor que lo intimida, que lo coerciona de formas sutiles muchas veces o violentas otras veces. Entonces, tenemos que distinguir que hay abuso sexual que es gradual, que se va produciendo como por una seducción, por un juego, y hay otros abusos sexuales que son violentos. Pero la mayor parte de los abusos sexuales que ocurren en el seno intrafamiliar, por ejemplo, o con personas conocidas, que es el 80% más o menos, ocurre de manera gradual. Entonces, hay como un acicalamiento, un grooming que se llama el niño. Empieza con cosquillitas, con caricias. Es progresivo. Es progresivo, sí. Ok. ¿En qué contextos puede darse el abuso sexual infantil? Sí. Bueno, prácticamente en cualquier contexto. Pero las estadísticas nos hablan que, contrariamente a lo que pensaríamos, de que ocurre en un lote baldío con un extraño y es una violación, bueno, eso ocurre, ¿verdad? Eso, claro, que ocurre. Pero el abuso sexual infantil, la marca, su sello es de que casi siempre ocurre, como en 80, 90% de los casos, en un contexto conocido para el niño y casi siempre es una persona conocida por el niño la que abusa. Este es uno de los mitos que usted menciona. Claro. Y en el próximo bloque vamos a abordar algunos otros mitos y realidades. Claro. Que están frente a estos mitos relacionados con el abuso sexual infantil. Estamos conversando con Ana Lorena Rojas Bredi, quien es licenciada en Psicología, y estamos conversando acerca del abuso sexual infantil. Vamos a una pequeña pausa y pronto regresamos. Estamos conversando con Ana Lorena Rojas Bredi, licenciada en Psicología acerca del abuso sexual infantil. Ana Lorena, en el bloque anterior nos estabas conversando acerca de algunos mitos y realidades en torno al abuso sexual infantil, y quisiéramos que amplíe en este otro bloque. Claro que sí. Muchas gracias. Vea, existen muchos mitos, por ejemplo, de que el abuso sexual es solo violación, cuando no es, ya expliqué que hay una gradualidad del rango del abuso. Existe una noción como de que casi siempre es en ambientes extraños o perpretado por personas que son desconocidas para el niño, cuando la estadística lo que menciona es que más o menos el 90% de los casos son personas conocidas y allegadas al niño que aprovechan esa confianza del niño para acometer y seducir al niño, ¿verdad? O meterlo en una situación de la cual el niño no se pueda escapar. Otro contexto en el que ocurre, que es parte de los mitos, es que ocurre en lugares, tiene que ser como que dure mucho rato y que tiene que ser como en lugares muy desconocidos. En realidad el abuso sexual ocurre casi siempre en la casa del niño, en la casa de los abuelos, de los tíos, de los padrastros. En la casa de algún familiar. De algún familiar y ocurre en segundos o en minutos, en que en salas de la casa, por ejemplo, yo tengo pacientes que mientras la tía estaba durmiendo al bebé, el tío, por ejemplo, aprovecha de la niñita y dice que la va a dormir y que le va a contar un cuento y entonces ahí aprovecha para... En una de estas situaciones. Sí, para los tocamientos. Ahora, hablando, ¿podríamos hablar de algún tipo de indicador, indicador físico, psicológico o conductual que las personas puedan identificar en algún niño, niña o adolescente para decir, o por lo menos para encender la luz de la sospecha? Sí, no hay ningún indicador que sea específico del abuso sexual, pero sí hay, como dice usted bien, banderitas que se nos encienden, ¿verdad? Entonces, en niños muy pequeños, la regresión a etapas anteriores del desarrollo, indicadores de comportamiento son regresiones a etapas anteriores del desarrollo, como por ejemplo, si el chiquito ya había dejado de orinar, empieza a orinarse, que el niño podía ir a la escuela tranquilo, ahora ya no quiere ir a la escuela tranquilo o al kinder, el niño se cuelga de un adulto protector, o por el contrario, el niño manifiesta mucho deseo de estar con una persona en particular y eso nos hace sospechar, ¿por qué manifiesta ese deseo tan grande de estar con esa persona en particular? ¿Y esa persona puede ser la perpetuadora? Puede ser, claro, la que está agrediendo al niño. Ahora, un indicador de comportamiento que sí ha sido señalado en la literatura y en la investigación, en la práctica clínica, como muy sugestivo de que esté ocurriendo algo anormal con la sexualidad del niño y que puede ser un abuso sexual, es el comportamiento hipersexualizado del niño. O sea, el niño se masturba mucho, toca a otros compañeros, hace juegos sexuales con muñecos, con muñecas, le habla de eso a otros niñitos. Entonces, ese interés precoz en todo el tema sexual es porque se le despertó de alguna manera al niño ese interés. Ahora, hoy día, como también hay acceso a las tecnologías, muchos chiquitos acceden a pornografía y empiezan con ese interés a través de las redes sociales y de internet. Pero no importa, hay que llamar la atención y hay que investigar qué está sucediendo. Claro, sí, esos indicadores no son determinantes, pero sí pueden ser luces de emergencia que se nos están prendiendo por ahí para poner cuidado. Claro, comportamiento rebelde en adolescentes, retraimiento, ansiedades, fobias, agresividad, irritabilidad. Y el niño o el adolescente que huye de su casa, que no quiere ir, que se ausenta. O también, en el ámbito escolar, el aislamiento del niño, el cambio en la conducta. Que muchas maestras son muy sensibles y sensitivas a estos temas y se dan cuenta, bueno, que el chiquito cambió, era muy alegre, ahora está muy retraído, algo le pasó. No, entonces... Usted nos está hablando ya de una consecuencia. Claro. Y esa era mi siguiente pregunta. ¿Qué consecuencias puede generar el abuso sexual infantil en niños, niñas y adolescentes que estén siendo víctimas de...? Claro, sí. Las consecuencias del abuso sexual infantil han sido conceptualizadas en consecuencias de corto plazo, mediano plazo y largo plazo, aunque debo recalcar que las secuelas pueden durar toda la vida, ¿verdad? Digamos, un niño sin tratar va a ser un adulto muy traumatizado y va a necesitar, y tenemos que tener la sensibilidad para darle el apoyo que necesita, al igual que los niños que han tenido abuso sexual. Ahora, ¿las consecuencias cuáles son? Baja autoestima, sentimientos de impotencia, sentimientos... Bueno, una sexualización traumática que se ha llamado, que es una introducción traumática en la sexualidad que le puede dejar marcas en la experiencia sexual adulta, sentimientos de traición de parte de una persona a la cual se le depositó la confianza, desconfianza entonces generalizada hacia el medio, sentimientos permanentes de que algo inminente le va a ocurrir, lo que se llama hipervigilancia, que es como parte de un síndrome por estrés postraumático, que es la hipervigilancia, la evitación de estímulos asociados al trauma, por ejemplo, olores, colores, casas, la persona no quiere ir ahí, o el revivir también las experiencias traumáticas a través de pesadillas, de flashbacks, de memorias intrusivas, y puede durar toda la vida. Usted mencionó hace un ratito una de las ideas que tal vez puede subyacer al tema, y es que la gente dice, uno escucha a nivel social, si una persona menor de edad es abusada, lo va a decir, y no necesariamente es así, ¿qué es lo que sucede? ¿Por qué se guarda silencio? ¿Y por qué se guarda silencio a veces tantos años? Claro, ese es un tema muy delicado, muy grave a nivel social, ¿por qué razón? Porque el niño está en una condición de indefensión, entonces en el momento en que ocurre un abuso, tenemos que entender que las únicas testigos son un niño y un adulto o persona en situación de poder, entonces ese niño desarrolla un terror y un sentimiento de que ese secreto lo debe guardar, ¿por qué? Porque es coercionado, porque es amenazado por ese adulto, entonces el niño guarda, y esto se ha llamado la dinámica del secreto y del silencio, ese silencio él siente que lo debe guardar, entonces eso lo hace sentir a la vez impotente, indefenso, porque siente que no tiene a quién recurrir, porque no le van a creer, lo van a culpabilizar, lo van a estigmatizar, van a reaccionar con shock, entonces viene la siguiente dinámica que se ha descrito, que es la dinámica del atrapamiento, que es que el niño o el adolescente, al sentirse en esa dinámica, siente que debe seguir complaciendo al agresor. Ana Lorena, yo quisiera que esto nos lo expliques en el siguiente bloque. Ah, claro, perdón. Estamos conversando, no, no, adelante, estamos conversando con Ana Lorena Rojas Bredi, quien es licenciada en psicología, y estamos conversando sobre abuso sexual infantil, en el siguiente bloque vamos a retomar esta idea, vamos a hacer una pausa y pronto regresamos. Estamos conversando con Ana Lorena Rojas Bredi, licenciada en psicología acerca del abuso sexual infantil, nos estaba hablando Lorena acerca de la fase del atrapamiento. Claro, el niño se siente o el adolescente se siente atrapado porque tiene temor a ser descreído o a ser culpabilizado o a sentir que su familia se va a desintegrar o a que el sustento de su casa no va a llegar porque hay una manipulación económica o emocional de parte del agresor, además de que muchas veces ocupan una posición de poder social en muchos casos o poder en la familia, entonces el niño se enconcha, no dice, y entonces pasa la siguiente fase que es conocida como la revelación tardía, o sea, ¿por qué tardó tanto en decir? Porque no podía, estaba atrapado. Pasan muchísimo tiempo, son excepcionales los casos de niños que hablan rápidamente porque sienten que tienen un contexto donde van a ser escuchados, pero la mayoría no habla en ese momento, sino que habla hasta años después y temen mucho la exposición social, ¿verdad? Y temen mucho las represalias de parte del agresor. Y por eso se habla también de la retractación, que es cuando muchas veces el niño o el adolescente ve todo el caos que se arma cuando él habla de esto, el caos en su familia, el niño dice, no, no, no pasó nada, me lo inventé y ahí quedó el secreto. Entonces no se denuncia en instancias judiciales. Claro. De hecho, a partir de lo que usted dice, qué importante entonces es hablar acerca de esos temas, no solamente en contextos educativos, sino en contextos familiares también. Claro. En los contextos familiares es donde encontramos que hay más complacencia, con mucha complacencia y mucha presión hacia el niño de guardar secretos. Son tal vez la excepción las familias que en realidad buscan ayuda y quieren romper esto, romper ese silencio. Pero en las familias hay que tocar los temas, hay que darle educación a los padres y educación a los niños, para que se sepan autocuidar y para que sepan decir, aunque sea a alguien externo, por ejemplo en la escuela, cuando están en una situación así. De peligro en su contexto familiar. Claro, claro. Algunos elementos muy generales, porque sabemos que el tema es bastante amplio y no pretendemos agotarlo en esta entrevista. Algunos elementos muy generales sobre la denuncia. Claro. ¿Qué puede hacer una persona si se entera que una persona menor de edad está siendo víctima de abuso sexual? Sí. Existe, digamos, el grado de sospecha por indicadores, ¿verdad? Cuando hay una sospecha, por ejemplo un maestro sospecha de un niño, entonces puede poner, o una madre, pueden ir al Patronato Nacional de la Infancia, al Comité de Niños Agredidos de los Hospitales de Niños o demás comités de otros hospitales, para que se investiguen. Pero si el niño ya hizo una revelación, ya contó que está siendo abusado, ya la obligación legal, de acuerdo con el Código de Niñez y Adolescencia, es poner la denuncia. Y la denuncia es ante el Ministerio Público, de acuerdo con el artículo 49 del Código de Niñez y Adolescencia. Entonces, cualquier profesional del sector público, privado, educativo, salud, de donde sea, o padres de familia, familiares que se enteren de una revelación de abuso bajo grado de sospecha razonable, que así lo dice el artículo, debe denunciar inmediatamente, no debe callarse. Usted ya en dos ocasiones ha mencionado la importancia del rol de las y los profesionales en educación, en un proceso de identificación de este tipo de situaciones. Yo quisiera que nos hablara, ya casi cerrando la entrevista, acerca de la responsabilidad de las y los profesionales o de los funcionarios, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado, en contextos educativos, respecto del abuso sexual. Claro, yo diría que los funcionarios educativos tienen un rol tanto preventivo como educativo, como de detección, identificación y referencia de casos. Entonces, ellos deben, creo, deben educar a los niños y a los padres de familia también en estos temas. El educador además debe tener sensibilidad para notar cambios en el niño, en el comportamiento. Y más que muchos, muchos educadores y educadoras pasan mucho tiempo, todos los días, ¿verdad? Son las horas, es donde más pasan niños sus horas activas. Entonces, ahí es donde pueden detectarse muchas de estas situaciones. Y entonces, el educador inmediatamente tiene que activar un protocolo que existe en el MEP para poner este tipo de denuncias. Y de ahí la importancia de conocer este protocolo, socializar entre el equipo docente este protocolo. Ana Lorena, ya casi estamos terminando la entrevista. Como punto final, yo quisiera que usted pudiera invitar a las personas en general a que pueda dirigir unas palabras respecto de esta situación tan delicada y que afecta a niñas, niños y adolescentes. Porque como personas adultas, tenemos una responsabilidad en el cuidado de todas ellas. Claro, claro. Sí, yo quisiera hacer una invitación muy... de que esto es una situación muy delicada, muy grave, que atropella la dignidad de los seres humanos. son delitos contra el derecho humano de crecer libre, con dignidad, con libertad sexual. Les afecta toda la vida, no hay que minimizar el daño, las consecuencias. Y por lo tanto, quienes estén en ámbitos en que puedan detectar o hayan detectado, tienen que animarse a buscar ayuda, a asesorarse, a poner la denuncia. Porque estos delitos cobran vidas, literalmente, cobran vidas. Correcto, correcto. Con esta entrevista no hemos pretendido agotar el tema, ya que es bastante amplio y bastante delicado. Sin embargo, Ana Lorena, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y por habernos aportado todos estos elementos para ampliar el conocimiento sobre esta temática tan delicada. Este programa específico, especiales, UCR, y esta entrevista específica fue coproducida por el Colegio de Profesionales en Psicología de Costa Rica, el Colipro y el Canal 15 UCR. Muchísimas gracias por habernos acompañado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!